No queda rastro de la antigua personalidad de Kahn Yaman y Demet Ozdemir. Bienvenido a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de pasar al vídeo, me encantaría que te suscribieras a mi canal y me apoyaras. Si te gustan mis vídeos, espero tus comentarios. Aunque Kahn Yaman está actualmente ocupado en el rodaje de Viola Come y El Mare, que protagoniza junto a Francesca Chiyemi, mucha gente. Kahn Yaman no solo es uno de los actores más queridos de la actualidad, sino también una de las principales personalidades del cine. El mundo del compromiso social y la filantropía. En este contexto, Yaman, que recibió el premio hace unas horas, hizo una publicación muy sincera en Instagram y se mostró feliz por los proyectos que logró concretar junto a la asociación infantil Kahn Yaman, que él mismo fundó. Reconocimiento de Anna Fendi por su compromiso con la caridad. Entre los actores más populares de los últimos tiempos se encuentra sin duda la estrella turca Kahn Yaman, que se ganó el corazón de los aficionados italianos y europeos con su indiscutible belleza y su buen corazón. Yaman, que ama mucho a sus seguidores, siempre trata de cumplir sus deseos, piensa en ellos con los eventos que crea específicamente para promocionarse, firma autógrafos cada vez que tiene la oportunidad y participa en los selfies de sus fans. Kahn también es una personalidad muy activa en el mundo social, gracias a la fundación infantil Kahn Yaman, que tiene como objetivo recaudar fondos para donarlos al Hospital Humberto I de Roma para pacientes jóvenes que deben permanecer en planta durante mucho tiempo. Kahn Yaman protagoniza actualmente Viola Come y Elemare, junto a Francesca Chigemi, y aunque estuvo ocupado en el rodaje de, muchos recordarán Daydreamer, una de las series de televisión que lo hicieron famoso. Se había hablado del dúo durante mucho tiempo ya que muchos fanáticos sospechaban que había algo delicado entre ellos. Ahora volvemos a hablar de la actriz turca Demet Özdemir parece haber dado un cambio dramático, hoy es muy diferente a la joven de Daydreamer. Mucha gente la recordará junto con Kahn Yaman en la serie de televisión turca. A nadie se le escapó que existía un gran sentimiento y una fuerte complicidad entre las dos estrellas. Los dos actores han negado repetidamente tener una relación romántica, sin embargo, el verano pasado, durante un periodo en el que las dos estrellas turcas estaban separadas, los rumores se reavivaron. Mientras Kahn estaba ocupado en el set de Denise y Ibi Parpol, Demet Özdemir estaba de vacaciones en Grecia. El experto Alessandro Rosica inició el chisme y reveló toda la verdad. El experto en chismes reveló que las dos estrellas en realidad tuvieron un regreso cuando aparecieron en el evento de lanzamiento de Disney más el año pasado. Según Rosica, los dos actores abandonaron la noche juntos después de un encuentro privado muy intenso, sin embargo, lo que nadie sabe es que si bien a ella no se la pudo ver con otro hombre contratado, mucho menos con Oguzan, sucedió lo impensable, los dos actores se marcharon a la misma hora. El final de la noche, en dos autos diferentes con amigos en común, ni Demet ni Kahn regresan a casa esa noche. Hasta ahora solo puedo decir una cosa muy claramente, los dos no son solo amigos y hablan constantemente entre ellos. Aunque los rumores entre los dos actores nunca se confirman, los nombres de Yaman y Demetos Demir a menudo se asocian entre sí. La actriz se tomó una selfie en su casa hoy y no pudiste evitar notar su loco cambio de look. Quienes están acostumbrados a ver a la estrella turca con su melena larga y espesa ahora tendrán que acostumbrarse a verla con flequillo y un bob muy corto. No puedes decir que no le guste su apariencia, pero ¿puede decirte algo al respecto? Los fanáticos también siguen esperando lo mismo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y cariño, nos vemos en el próximo vídeo, chao amigos.